El pasado 30 de abril no fue un día ni corriente ni común en las instalaciones del financiero. Por todas partes, se escuchaban pequeños pasos y graciosas risas, susurros que se acercaban con singular sigilo por cada una de las áreas y oficinas del periódico. Sin duda, se hacían sentir con fuerza los invitados especiales. Con motivo de la celebración del Día del Niño, se les invitó a los pequeños hijos de los colaboradores a que dieran un recorrido por las instalaciones, que conocerán el espacio en que mamá y papá laboran cada día. Fueron protagonistas de la primera plana del día y disfrutaron también de acercarse a un set de televisión, conocer el equipo con que se realizan los programas y podcasts del Financiero TV, convivir con los reporteros que colaboran en la redacción del Financiero Online y que ellos mismos pudieran platicarles un poco acerca de su labor. Tuvieron la oportunidad de recorrer las rotativas, en donde se imprimen los ejemplares del diario, ver de cerca el proceso de diseño e impresión de las páginas y pasar también por la hemeroteca, en donde se mantienen resguardo y condiciones óptimas desde el primer ejemplar que circuló hace 30 años hasta el día de hoy. Al final del recorrido, se rifaron algunos premios y se les hizo entrega de un presente por parte de los directivos y colaboradores del periódico, para que nunca olviden su visita a las instalaciones de Financiero. Con imágenes de Nayeli Eugenio y Juan Manuel Navarro, para Financiero TV, Karina Rojas.